Yo soy yo, como se parecí con yo sentí plana En cuanto a estas vellas ediciones Te desmuchas Hete desmuchas Te desmuchas Te desmuchas Hello my special but so special friend Tonight I will try to clean your spirit from negative vibes This healing water will help us for the beginning point And I will use some branches To start spiritual cleansing Wait for it This branch is collected for your special spiritual cleansing experience Let's turn these branches into a better and effective To have more effective healing stuff Yes Yes Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go And let's start to tap these branches on your shoulders and head Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go otras cosas son... yo siento algo para sí yo siento... con todas las sesiones yo siento... yo siento... el aceite sí, sí ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la luz la luz la luz la luz ¡Suscríbete! Vamos a empezar a usar esto. Especial Incense Para heal tu espíritas Much better Much effective Let's light a match Firstly Ok Let's go Sorry Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Are you okay? Yes, I want you. But yes, it's so strong, but it's good for your aura. So let's start to create a vortex on your aura. Okay. Just focus. Focus. 함께 on your aura. ¡Suscríbete! 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 Ahora sí ¡Suscríbete! 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 ¡Hum! ¡Siempre agradecemos! ¿Siempre agradecemos! ¡Siempre agradecemos! Voy a sentir un poco de corazón. I want to use my special red crystal To transfer some good vibes Beautiful thoughts I'm not sure if you're in one of my specials Let's just focus on the other side Focus, focus, focus and I will collect all the positive vibes and draw it to you. Shhhhhh... Toss into the holes, cause a result in... Shazes un tos, summedos Dances un tos Dances un tos Dammedos Dances un tos 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 Shizodamu Kenzadamta Tevoramta Tezenamta Kenzanamta Sí Tezo 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 Tosinandos 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 Contagionados Pentanandos Pentanandos Tosinandos 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 So pmtemas Los positivos son los positivos. Seguimos transferir a este red crystal. ¡Suscríbete! Let's use those Yielding branches again Yes ¡Suscríbete! 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 Digo, se siente calabar Se siente calabar Se siente calabar Se siente calabar Si se siente calabar Se sini calabar Se siente calabar Se misproof Ahora se siente calabar Aberto low ¡Suscríbete! 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 Now it's time to use my relaxing and special triangle stone for delta waves exactly No, 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 no Be ready, be ready, be ready Be ready for this relaxation Let's go Let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en verdad y así si usted ahora le dio bien si usted ahora le cae si usted La corrección del corazón, 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 ¡Suscríbete! So, you are completely ready to fall asleep, my special but so special friend. Ok, let's sleep. Let's sleep, let's sleep. Let's sleep, let's sleep. OK, we'll sleep, let's sleep. Let's sleep. You see ? No, no, no. ok Chau, 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 chau. Just your own inside. Of course, ya no sound terrible. ¡Suscríbete! Have a good night Sweet dreams My special friend Yes, I love you My special friend I love you I love you I love you I love you I love you